Yo me perdí entre la niebla y tú Que no es una locura, repetirte quiero Porque un amor con un silencio ad oro Dispara el corazón y que es de nuevo tú Soy tanto yo que me ofenda, yo prometo lo no tengo Tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, ¿sabes verlo? Prometo, prometes Te cura mucho con un amor eterno Si no es amor me va a cerrar infierno Mas cuando llegue el frío duro infierno Este amor será un enorme insegno Y un grito siempre y veces como loca Desesperada porque no me toca No quiero desplazarte sola, sola Si no va a restar Tu mente, oh, siempre será Tu mente, que nunca te arrepentirá Cuando haya crisis, mandala a la luna Porque un problema tuyo también es mi problema Entre nosotros nos contamos todo Y todos los demás no lo sabrán jamás Por eso jura Por eso jura Por eso jura sobre mi diario En donde está tu foto que siempre guardaré Que he desgastado con besos y llantas Que solo por tu culpa ya nunca lloraré Soy tanto yo que me ofendo Yo prometo y lo mantengo Tú eres mío, yo te tengo Tú prometo y sabes que verlo Prometo, prometo Un amor fue un amor eterno Que nunca te arrepentirá Soy tan tuya que me ofendo Si yo prometo, lo mantengo Tú eres mío y yo de acuerdo Tú prometes, después mantengo Tú prometes, después mantengo Tú eres mío y yo de acuerdo Tú eres mío y yo de acuerdo Ura!